hola muchas gracias por estar aquí acompañándome en este nuevo vídeo de viaje este fue el recorrido de una salida que tuve a conocer un pueblo mágico que se llama julians pero antes de agarrar camino llegamos a desayunar a un denis yo pedí pechuga con vegetales que estaba delicioso para después pasar al baño la verdad tenía mucha curiosidad por verlo y pues nada este es un baño público en eeuu más o menos limpio la verdad no olía mal pero no estaba tan limpio y pues para lo que uno tiene que hacer la verdad pues muy funcional tiene en su camilla para el bebé y la verdad todo muy bien pensado ya en el área de lavamanos aquí se los presento esta soy yo saludando hola chicas pues como les comentaba este es el lavamanos con un secador jabón su bote de basura los baños bastante solitos porque no había tanta gente ese día que llegamos a desayunar pero todo fue muy funcional muy bien pues bueno ya de vuelta en el camino esto aquí estamos pasando por la calle principal del lake site muy bonito son pueblitos donde me cuentan que hay que conservar las casas con esas fachadas antiguas no les permiten remodelar y tienen que cuidar muy bien como la imagen del pueblo y la verdad que si tiene muy bonitas casas y muy bonitas áreas de recreación y se encuentra en el estado de california este no es el final de mi viaje todavía tengo que pasar por otros pueblitos pero la verdad me está gustando mucho este recorrido no todo es trabajar en esta vida verdad sabemos que pues un viajecito siempre cuesta pero deja mucha satisfacción conocer tanta gente otros lugares o ya ni siquiera conocer a las personas tan solo con verlas uno como que la mente se relaja aquí nos detuvimos a ver este lago que se mira precioso lástima que no logré tener una buena toma pero del camino se ve hermoso y estoy equivocada chicas no es un lago me parece que esa es una presa nada más que no recuerdo cómo se llama pero estoy casi segura que es una presa y miren ya aquí estamos en un pueblo que se llama ramona ya muy cerca de julian en este pueblo hay muchos carros oldies y también a esos pick up grandotes levantado y eso es algo que llama mucho la atención ya aquí llegando al pueblito por fin nos damos a la tarea de buscar estacionamiento porque no hay hay mucha gente el día de hoy qué bueno la verdad no sé cómo está en otros días porque es la primera vez que vengo pero me está gustando espero que no se aburran acompañándome en este recorrido miren en esa esquina hay un pequeño festival desgraciadamente no llegué porque ya no me alcanzó el tiempo aquí todavía estábamos buscando estacionamiento quedamos un poquito lejos pero ya caminando en las callecitas nos encontramos con este lugar que tiene unas cosas tan hermosas estas son esencias veladoras pero todo huele delicioso miren esto que será una estufa un horno chimenea no sé pero hay muchas cosas que me llamaron la atención esto me encantó ahí me detuve por mucho tiempo jack soy fan del jack la bella no cosas preciosas no sé que ya tengo mis años pero me emociona porque yo todas esas caricaturas las disfruté con mis hijos y no saben me siento muy emocionada siguiendo con el recorrido en la tienda hay salsas decoración unas cosas para la cocina preciosas de hecho algo de lo que más me llamó la atención fue esto que es un tipo como corbata pero al final tiene como un tipo guante para que tú lo traigas colgado en el cuello y con los guantes agarras el sartén caliente pareció algo muy muy práctico los dejo un ratito con el vídeo para que aprecien las cositas que hay aquí tan bonitas y Música Esa rana o sapo que está ahí me pegó un susto porque hizo un ruido muy extraño Pero miren, ya regresando a la calle nos topamos con este hotel Que ya leyeron ahí cuánto tiene y sigue funcionando Este hotelito tiene un, no sé, un aire así como de los viejos tiempos Se ve tan bonito en persona Miren, yo mido 1.68 Y no lo podía creer, esa mujer es altísima Yo le llegaba como al hombro más o menos, sin exagerar Me sentí una pitufina a su lado Y miren, esas motocicletas que se ven ahí enfrente están para renta Tú las puedes rentar por una hora y recorrer el pueblito en ellas Ya es hora de llegar por nuestro PAI Este es el lugar que escogí para comprarlo Y ya que estoy aquí, también les mostraré el baño público Este baño es muy pequeñito, es solamente uno, es para hombre y mujer Y había una fila enorme como de unos 15 minutos Pero valió la pena la espera Todo sea por el recorrido Bueno chicas y chicos, esto fue todo En este bello recorrido Espero que te haya gustado Espero que me acompañes pronto, muy prontito En un nuevo videíto Bye